Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y vamos a hacer un pack opening porque está ese Messi héroe O sea, hay que ir a por él, nada más a por él Bueno, si sale Suárez pues también, no me quejaría, no Pero nosotros vamos a por Messi héroe Y no vamos con sobres de 7.500, de 15.000, de 25.000, no, no, no Vamos con mega sobres, sobres de 35.000 monedas Y en uno de estos sobres, recuerdo, fue donde me tocó Zlatan Vamos allá con el primer sobre, son 10, en algo me va a salir algo En algo me va a salir algo, vale, muy bien Muy bien, Robert, muy bien ¿Ves? 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 Así no se puede Messi héroe, es que, imagínate, sale ahí lila y sale y... Azpilicueta No pasa nada, Robert, no pasa nada, no pasa nada Tú tranquilo, que algo va a tocar Ven a mega sobres, vamos mega sobres No me lo abordo, no me lo abordo ¿Se abierto? ¿Se abierto o no? Venga, vamos allá Yo creo que sí ¿Tello? Zouma App que vale 2.000 monedas O sea, ¿en serio lo mejor Zouma? Messi héroe, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Otamendi Sí, Otamondo Llevamos 4 mega sobres y no ha tocado nada Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo esto lo veo mal Mal, mal Porque tiene que salir un if o un héroe Como puede ser Messi Lloris Bueno, algo es algo Ahora es cuando Lloris app no vale ni 10.000 monedas Confirmamos Ahí está 9.000 monedas En serio, EA Sports Dame algo bueno Así te lo digo Entre tú y yo Dame algo gordo Banana Ayer Estaba Men of the match Se han cachondeado un poco de mí Pero ahora Dame a Messi héroe, ¿no? EA Sports Ya que te has marcado un trolazo aquí Espectacular Pues me das a Messi héroe Y como que no ha pasado nada Vamos Messi Vamos Messi Aubameyang Aubameyang App ¿Qué pasa? ¿Es el pack opening de los apps? A ver qué vale Aubameyang app 40.000 monedas Bueno, bueno No está mal No está mal No está mal Con este Aubameyang Pues ya uno abre los dos sobres que le quedan Pues con más alegrías Y con la esperanza De que le toque algo aún mejor Como es Messi héroe Soy pesado Pero es que Por favor Messi O sea, es que sale Messi Y Y Y Y Y Vekovic Messi 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 Último Sobre De Vega Sobre Ramsey Como no ha salido nada O sea, no ha salido lo que yo quería Yo he venido aquí a por Messi héroe Pues vamos al food draft A ver si me sale Vamos allá Esto va a ser un draft pack Un food draft Con pack opening Vale, 4, 3, 2, 1 Me gusta, me encanta Porque aquí me va a salir Messi Vamos Messi héroe Ahí me sale La ototti, tío Vamos a pillar a Cristiano Porque Messi Quiero que me salga luego Y sí, sé que Messi Totti es mejor que Messi héroe Pero yo he venido a probar a Messi héroe En el título lo pone claro Vale, EA Sports Bueno, MC A ver Que MC es de mierda A ver, un Modric Totti aquí No estaría Venga, 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 venga Rakitic o Kroos Madre mía Voy a pillar a Rakitic Porque tiene más ritmo Básicamente por eso Ahora pillo delantero centro Y el extremo derecho Lo dejo para el final Uh, a Duritz Odin de 90 Madre mía, que equipazo Vamos Carvajal o Alves Alves es más bueno Por lo menos en el FIFA En la vida real Como que ya no Alves está caducado Kameni Kameni, Kameni Messi héroe Quiero a Messi héroe Messi héroe Messi héroe Messi héroe Messi héroe Me sale Di María menos de match Voy a pillar a Di María Porque no lo he probado Y tiene una pintaza espectacular Lo siento Gareth Bale Pero Di María es el que toca Vamos a ver los suplentes Si sale ese Messi Vale, Diego Alves Lo cambiamos por Kameni No me gusta Kameni Ese Messi como mola Se merece un Kovacic Party record breaker En serio no me va a tocar Messi Tío, yo quiero a Messi, eh De verdad, en serio, en serio Messi héroe, por favor Messi héroe, por favor Messi héroe Oh, tío Jugadores de plata O sea, en serio Yo para qué quiero esto Eh, Messi No ha querido salir Ni en Food Draft Ni en Paco Ningún ¿Qué se le va a hacer? Ha salido el Toti Pero yo quería el héroe Por lo menos tenemos un equipazo Si llego a la final Os juro que la subo Y la grabo Claro, si la subo Es que la he grabado Eh, me voy chavales Dejad vuestro like Si os ha gustado el vídeo Comentad abajo todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Y en la descripción tenéis una página de monedas Por si queréis abrir sobres O comprar jugadores Enlace en la descripción Con código de descuento Y tutorial por si no sabes comprar Nos vemos ¡Suscríbete al canal!